Una vida sin esperanza Una vida sin amor verdadero Sin poder de cambiar mi existencia Así era yo, así era yo Una vida tan triste y perdida Fue todo que le pude ofrecer Pero me tomó de la mano Y me dijo no te condenaré Jesús me quiso amar Mis pecados Él quiso perdonar Con su amor tan fiel Él pudo entender El anhelo de mi corazón Jesús me quiso amar Mis pecados Él quiso perdonar Y por eso yo lo seguiré Hasta donde Él me quiera llevar Transitando por la vida yo buscaba La paz y la felicidad Pero en el mundo yo encontraba Solamente engaño y maldad Ahora tengo en mi vida esperanza En mi vida hay amor verdadero Su poder ha cambiado mi existencia Y fue por Jesús Y fue por Jesús Fue por Jesús Jesús me quiso amar Mis pecados Él quiso perdonar Con su amor Con su amor tan fiel Él pudo entender Él pudo entender El anhelo de mi corazón Jesús me quiso amar Mis pecados Él quiso perdonar Mis pecados Él quiso perdonar Y por eso yo lo seguiré Y por eso yo lo seguiré Y por eso yo lo seguiré hasta donde Él me quiera llevar Gracias por ver el video